Hay que tomar en cuenta que esta figura es muy importante y antes de dar el sí, hay que pensarlo bien, estimados. En Exitosa presentamos, Usted tiene derecho. Estamos aquí en los estudios de Exitosa con la abogada especialista en Derecho de Familia, Cleidy Butrón, a quien le damos la bienvenida. Y hoy vamos a hablar sobre un tema de pareja. No vamos a hablar necesariamente de hijos, que podría ser parte de la conversación, pero vamos a enfocarnos más en el aspecto del divorcio en el Perú. Si usted está atravesando por un proceso o desea iniciar un proceso, preste muchísima atención al tema que abordamos. Doctora Butrón, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Pedro. Encantada de poder compartir conmigo este tema que creo que es cada vez más visible, un poco más, no voy a llamarlo escandaloso, pero un poco tomado a la ligera, el tema del divorcio. Esta figura tan importante dentro del Derecho de Familia, pero que amerita poder tomar algunos puntos en cuenta, sobre todo cuando hay niños de por medio. Claro. Una decisión, por ejemplo, que podría tomar alguien. ¿Cuándo es momento de decidir, me quiero divorciar? Mira, siempre respondo eso con una apreciación. Hay que tomar en cuenta que esta figura es muy importante y antes de dar el sí, hay que pensarlo bien, estimados audiencias, porque cuando tú te casas te dicen, ¿está usted seguro? Y se ratifican el deseo de casarse y te preguntan dos veces. ¿Por qué? Porque esta figura conlleva a adoptar muchos deberes, muchas obligaciones, no solamente entre los cónyuges, sino también con los niños que se puedan procrear y las obligaciones económicas o patrimoniales frente a terceros. Así es que cuando todo este ámbito no va en buena línea y de repente ya con la convivencia es muy distinto, las parejas finalmente se pueden dar cuenta de que sus ideales, sus objetivos no van en la misma línea. Entonces, antes de que esta relación se vuelva atormentosa, a veces es necesario. Yo siempre apuesto por los divorcios sanos. Si bien es cierto, el divorcio a veces nos conlleva a pensar en mucho litigio, hay una línea de quienes nos dedicamos a tratar de llevar divorcios un poco más sanos, que no sean tan dañinos para la relación. Tormentosos. Tormentosos. Un divorcio que termina sin una guerra. Es una guerra, o sea, el derecho de familia viene con mucha carga emocional. Entonces, si las líneas de comunicación, si este pequeño puente que había entre los cónyuges todavía, en un proceso judicial definitivamente se van a romper. ¿Por qué? Porque ambas partes van a estar en la necesidad de hacer prevalecer sus intereses, sus propias pretensiones y en ese interín pues hacen daño. Se acuerdan de muchas cosas que de repente ya no vienen al caso. Y lo peor de todo, cuando hay niños de por medio, pues a veces se ven afectados los derechos de estos menores que finalmente son expuestos en un proceso judicial por decisión de los padres. Pero más allá de ello, cuando ya la persona, la pareja siente que de repente no va en esta misma línea, a veces tenemos una alternativa que es poder conversar de mutuo acuerdo y ver que finalmente pues lo más sano, lo más tranquilo, lo más solomónico es que cada quien vaya por sus caminos de manera independiente. ¿Qué opciones tengo para divorciarme? ¿Qué modalidades tengo? Se mantiene el proceso judicial, en este caso hay que imputar, hay que buscar una causa, eso quiere decir cuál de los dos cónyuges pues provocó alguna situación que ameritó que esta relación se quebrante, haya un quiebre a veces insusanable que hace imposible esta vida en común. Acuérdense que para el matrimonio uno de los requisitos, uno de los deberes conyugales es la cohabitación, más allá de las obligaciones recíprocas de alimentación y el cuidado de la prole, ¿no? Pero sale esta alternativa del divorcio exprés, creo yo, porque hay una tendencia a los matrimonios exprés, o sea, los matrimonios al día de hoy no duran más de un año. ¿Por qué exprés? Porque honestamente suena feo decirlo exprés. Porque uno tiene la concepción del matrimonio, de una boda muy bonita, idealizada y luego viene, no, si tienen por lo menos un matrimonio, un divorcio exprés. Pero está mal utilizado porque, mira, hay una confusión en cuanto al término exprés. Expres piensan que si me caso al mes y no funciona la convivencia, puedo divorciarme. La ley exige que para que tú puedas acudir a esta vía alterna al Poder Judicial, que es por mutuo acuerdo, o sea, en la vía administrativa por las municipalidades, o sea, por las notarías, deben de cumplir un requisito de temporalidad que es el tema de los dos años. Muchos cónyuges, parejas muy jóvenes, piensan que, ok, me caso y si no funciona, pues a los dos, tres meses yo invoco. Si no es así. Ellos tienen que esperar que pase dos años desde la celebración del matrimonio para que puedan, en su defecto, acudir a esta vía alterna, que finalmente regula una realidad. El tema de las convivencias impropias, porque muchas parejas están, digamos, casados, pero tienen relaciones extramatrimoniales de mutuo acuerdo o simplemente decidieron apartarse de la relación conyugal. Hay una separación de hecho. Y hay una separación de hecho, ¿no? Entonces, este matrimonio, este divorcio rápido, exprés, como malmente lo han llamado, responde a esa necesidad tal vez de regular estas situaciones que en la vida es así. O sea, hay más porcentaje de relaciones de convivencia que de matrimonio. Si yo opto por el divorcio exprés, ¿qué es en la vía notarial? Notarial y administrativa, ¿no? Que es la municipal. Ya, si yo opto por la vía exprés, que es el divorcio rápido, la vía notarial o municipal, la notarial que son tres meses y la municipal que puede ser también en ese periodo de tiempo, el lapso de tiempo, necesito que pasen dos años. Necesitan sí o sí el cumplimiento de ese plazo. Si yo opto por el divorcio judicial, ¿hay un plazo que tengo que esperar para ir a la vía judicial? Va a depender. Para ir a la vía judicial se tiene que invocar una causal. Ya. Para el tema, si hablamos de temas de plazo, dependiendo de las causales que tú invoques, la ley establece ciertos plazos para poder invocarlos. Sin embargo, lo más común o lo más que se ve en la práctica es el tema de la separación. Y acá hay dos temas importantes. Si dentro del matrimonio se ha dado esta separación y no tienen niños, pues deben esperar nada más el plazo de dos años. Sin embargo, si van a invocar la causal de separación y hay niños de por medio, este tiempo se duplica a cuatro. De repente, esa es la precisión para hacer el tema de plazos, detallando en todo caso de manera adicional que cada causal que se pueda invocar necesita ver qué plazo se precisa en la norma para poder invocarlos.